Pero que disfruten del disco de Patrick Ven, te vacío Ven, te vacío Que yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si esta loca Lo quita a mi Ya yo se que me eres realmente Solo que yo Sabe que Que esta Pero bueno Así todo Llevamos ya dos horas y media De stream, casi dos horas y media De stream, no nos podemos quejar Ahora miraremos como han ido Las partidas Siento a los que he dicho Que no hacía pelotón Vayan a Si tal A ver si tengo un mejor día Echamos unos pelotones o lo que sea Sin problemas Ehh 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 Venga tío, de verdad De verdad De verdad Necesito que me ayudes. Bueno, pues ahora este hombre me pondrá para ir y ya está, pues no hay más. Bueno, este señor me estará poniendo a mí a parir, al otro y al otro y al otro y al otro. Ves, tío, casi quedo frustrado. Vamos a ver, tío. Has tirado para quitarme en sí. Te has metido ahí adelante. Y te han matado, chiquitín. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te diga? Mierda, mierda, el 176 sin mi... Oh, qué bueno. No, pues este tío hay que ir a ver en medio. Bueno, pues nos vamos a jugar con el RZ. Ni una vez muerto el RZ, pues ya. Super, con que no le pierde. Ya, ya. Sí, 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 sí. Bueno, voy a comer la del PS. No sé si aguantamos aquí un poquito más. Intento entrarle por detrás al Super. Me voy a proteger. Bueno, pues ni tan mal, tío. Ni tan mal, al final. Apretando el culo aquí todo el puto rato, tío. Bueno, le hemos salvado ahí al final del tanque. Con toda la tonta. Y los mismos a los que estaba poniendo ese tío a parir, me han estado protegiendo a mí todo el rato. Me han estado dando la cobertura. Tío, estaba despotricando contra el CS, contra mí, contra el Centurión. Bueno, pues yo no me he muerto gracias al CS y al Centurión. ¿Cómo que hostia se ha llevado? Borraje, ¿dónde está? Me la voy a jugar No te voy a jugar No te voy a jugar ¿Cómo se hace el área desighkam? Mmm Dios, pues al final le he dado mal la partida tíos, final muy bien, me ha salido muy muy maja la partida, tío, muchas gracias, muchas gracias Zenmon, muchas muchas gracias tío